Si organizas eventos deportivos, tecnológicos o conferencias, desde la Asociación de Anesthesiolo de Córdoba te aportamos un valor extra, bien dándote capacitaciones en primeros auxilios de forma totalmente gratuita. Estamos comprometidos a colaborar con organizadores de eventos, por eso ofrecemos capacitaciones en RCP, maniobra de germich y en otras técnicas de primeros auxilios. Te acompañamos en tus eventos no solo brindando apoyo médico, sino también compartiendo técnicas de emergencia que puedan salvar vidas, porque nuestro deber es con el bienestar y la salud de todos los cordobeses. Sabemos que el deporte es salud y la tecnología nos permite llevar nuestras prácticas a otro nivel. Estos eventos son el lugar ideal para compartir nuestros conocimientos. En cada encuentro hacemos una introducción a temas de reanimación, luego profundizamos aún la temática, además te ofrecemos la oportunidad de recibir un certificado de HADAR, garantizando la seguridad de tu evento. Todos tenemos la oportunidad de salvar vidas, y es nuestro deber estar preparados para cuando una situación de emergencia se nos presenta. Para certificar tu evento, comunícate con nosotros.